En estos días que aquí Neontiveros le dio un ataque de limpieza, limpió por toda la casa y hasta se metió al closet de Olivia. Y por cierto, nos pudimos percatar de que es una mujer a la que le gustan las marcas caras. Si no me crees, checa este pequeño video. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos y comenzamos. Bueno chicas, hasta aquí el espacio de Olivia voy a acomodar porque vean, hace trampa. Oh my god. Ah, pero qué tal su cajita, vean, de señora. Ok, no les enseño todo porque pues obviamente no son mis cosas, pero pues un pedacito nomás para que vean que aquí sigo limpiando de todo a todo. Voy a decir a Olivia que me preste esta playerita Versace. Vean, también tiene su faja de Soul Beauty and Care. Le digo que ya se la ponga, pero no se la pone. Bueno, creo que ya terminé con o de Olivia y ahora estoy revisando los zapatitos que eran de Daleiza. Porque a Daleiza era la que le compraba todos estos zapatitos y luego los usó Dallari. Y ahora, Dallet, pero creo que algunos ya se vencieron. Vean que chiquititos. Yo creo que ya no le quedan a Dallet. Ojalá que sí, se los voy a medir ahorita. Si no, qué lástima, vean. No vean, no le quedan. Casi, casi alcanzábamos Dallet. Estos como que le quedan, pero vean que el piecito es engordito. Bueno, vean, estos sí le quedaron. Bueno, como medio número grande, pero no pasa nada. Vean qué bonitos. Estos eran de, estos creo que sí eran de Dallari. Son más nuevos. Vean, creo que me gustan más los zapatos de Olivia que los míos. Vean estas botas. Qué padres. Vean, mi mamá siempre se desespera con el cuarto de edad. Ahorita que no están, lo está limpiando, lo está acomodando. Y yo voy a trabajar la parte de la ropita. Primero lo de las niñas. Ya saqué todo, 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 todo. Lo voy a acomodar. Vamos a sacar el escritorio porque yo no lo uso. Ya regreso a la escuela. Bueno, ya tiene tiempo que regreso, pero eso se va a sacar. Vamos a cambiar aquí unas cositas y a ver qué tal. Bueno, amigos de Noticias de la Red. Hemos llegado al final de este video, pero si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho, para que puedas ver más contenido como este. Recuerda también compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.